...conocida por básicamente cantar todo el verano y no... ¡Muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores también. Espero que estén muy muy bien y si eres nuevo aquí te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música así que voy a interrumpir de vez en cuando mientras escuchamos las canciones juntos. Pero siempre dejo en la descripción del vídeo el link para que puedas verlo en el original sin mis interrupciones. En este vídeo voy a hacer caso a las recomendaciones de ustedes como siempre. Ustedes recomendaron muchas veces y hace mucho tiempo ya a una cantante de música popular estadounidense y encontré muchos datos muy interesantes sobre ella. Bueno, se llama Linda Ronstadt o Ronstadt o... No sé de verdad cómo se pronuncia porque tiene antecedentes de muchas diferentes herencias. Bueno, Lee que también está muy premiada, ganó muchos premios, debe ser muy conocida de verdad. Y ha colaborado con muchos artistas y entre ellos también me parecieron nombres que me fascinan de verdad. Por ejemplo, Betty Midler, Frank Zepa, Dolly Parton, Neil Young y Johnny Cash. Eso es muy impresionante porque todos los artistas me gustan mucho. Y bueno, ella tiene el apuro también, la reina del rock o la primera dama del rock. Así que es una cantante rockera. Bueno, igual dice música popular, pero eso también lo encontré interesante. Entiendo que no vamos a escuchar una canción del rock, pero eso vamos a ver en un segundo más. Yo que leí por su herencia también. Bueno, ella tiene un padre que tiene ascendencia alemana. Bueno, también parece que de ahí viene también su apellido. Y la madre está holandesa y también tiene descendiente de judíos ingleses. Es como una mezcla bien interesante. Su bisabuelo es inmigrante alemán de Hanufa. Me tengo un tío ahí. Y él se casó con una dama mexicano estadounidense. Así que es una mezcla muy interesante. Y bueno, de ahí también me imagino que viene también su... La motivación de cantar una canción en español, en castellano. Por eso está en mi canal ahora. Por eso lo vamos a escuchar juntos. La canción se llama La Cigarra y es originalmente de los años 50. Pero la versión que vamos a escuchar es del año 1987. Y entiendo que es del género de música huapango. Que también tiene... Yo creo que según la posición geográfica también son diferentes los estilos. Pero es un tipo de música que viene de México. Bueno, lo vamos a escuchar en unos segundos más. Y de verdad tengo que aclarar algo que igual me da un poquito vergüenza. Pero lo voy a hacer francamente con ustedes. Cuando yo leí el título, porque siempre... O sea, muchas veces y también con otros cantantes recomendaron la canción La Cigarra. Y mi primer pensamiento fue... Se trata de... Ahí viene como mi confusión. Yo pensé... Me lo confundí con el cigarro. Y pensé que se trata como, no sé, algo de así. Pero la cigarra obviamente es algo completamente distinto. Es ese animalito. El insecto. Y ahora ya. Bueno. Fue mi confusión. Porque en alemán, de verdad, cigarra sería cigarrillo. Pero porque también es femenino. Ahí también como mi confusión más grande. Pero ahora está más claro. Ya. Bueno. Entonces, no perdemos más tiempo. Y vamos a escuchar la canción La Cigarra. Cantado por Linda Ronstadt. Ya no me cantes cigarras, que acabe tu sonronete, que tú canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas. La Cigarra, que acabe tu sonronete, que tú canto aquí en el fondo de los mares, hay otro color más negro que el color de mis mentores. Lo que sí encuentro impresionante, porque cuando leí que es la reina del rock, y aquí está cantando ese huapango mexicano. Y bueno, según yo, según mi punto de vista, tiene un tono de voz que es perfecto para cantar ese tipo de música, ¿cierto? Ya casi no me puedo imaginar algo diferente. Precioso. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Hay otro color más negro que el color de mis mentores! Precioso, precioso, precioso Ahí me gustaría saber si justamente Esa forma de cantor Bueno, no, yo lo voy a repetir porque yo no puedo hacerlo Pero lo que hemos escuchado recién Es como un llanto, ¿cierto? Básicamente un... Es como... Viene como en muchas canciones Como sentimentales mexicanos Es algo típico, ¿cierto? Pero tal vez tiene un dato más profundo a esa parte Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al copas de mi guitarra Canto le crece guapando Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como mueren los cigarras Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero amarte cantando como muere La sigurra Wow, bravo! Me recuerda a una canción que ya he escuchado Que está aquí en el canal también El pastor, ¿cierto? ¿Será el mismo tipo de género de música? Ahí sería interesante Porque también como contame ese canto Que también ustedes me recuerdan Obviamente con sus comentarios Que tiene algo como similar Me recuerda un poquito a ese yore Que se escucha también en las zonas del Alpes Tiene algo similar, ¿cierto? Su voz es preciosa Yo me recuerdo que la cigarra también fue recomendada por Lola Bertrand También queda pendiente todavía hacer una reacción a ella Pero la verdad Me fascinó Es, bueno, una canción muy sentimental también Por la letra en sí Pero también la forma como canta Tiene como ese Esas emociones, ¿cierto? Ese llanto justamente Ese como No lamento Pero igual también me encantó Que, bueno, justamente con los mariachis También el vilín También es un elemento Un instrumento muy importante Y justamente la cigarra muchas veces Está como Tiene esa imagen, ¿cierto? Como tocando, ¿no? Por su canto Por los sonidos Por la música que hace al final Y en la mitología griega, por ejemplo También siempre está vinculado con el dios Apolo Y él también es el patrón de la música Así que como la cigarra y la música Son como Muy bien vinculados Y también Quería como prepararme un poquito Porque quería saber Todos los animales Y muchas cosas también tienen como Su simbología, ¿cierto? Su Su Representación al final Que quiere decir algo Y justamente la cigarra Tiene como Más que nada En la mitología Bueno, es lo que ya Dije Como vinculada con la música Con el dios Apolo Pero también como Un tema de transformación Porque se queda como Mucho tiempo abajo de la tierra Y en su momento Como adecuado Sale Y se transforma Y en ese insecto Que al final Vemos y escuchamos Sobre todo También Y buscando Una pareja Por eso también Que es un símbolo del amor También Y de la renovación Y la transición Así también Y Bueno Loki también está muy conocida Por básicamente Cantar todo el verano Y no Trabajar O sea Como prepararse Para el invierno Por eso también Siempre está como En el opuesto De la hormiga Por ejemplo Que hace nada más Que trabajar Está muy dedicado A prepararse Para el invierno Para que está todo listo Como El almacén Está lleno Para sobrevivir Pero la cigarra No Ella lo tiene Muy consciente Está básicamente Como disfrutando La vida Mientras pueda Conscientemente De De la Bueno Que va a morir Y La vida es como Es bastante corta Para ella también Al final O sea Como su finitud Es de tener La vida Básicamente Es como Tiene como Se puede aprender Algo de eso De un lado Es bastante trágico Pero también Claro Tal vez Nos llama un poquito A disfrutar El momento también Y tal vez Encontrar un equilibrio Entre hormiga Y cigarra Yo creo que Eso sería como Una manera sana Básicamente Pero también Pero nos cuenta De su pena también De su pesar Cierto Como el color No hay un color Más negro Que eso Y Habla aquí Justamente También De O sea Mencionando El marinero Que está Andando en el mar Y Con esa Como digo Esa fuerza De la naturaleza El mar Como incontrolable Y también Muy profundo Y oscuro Y místico Como en el fondo Cierto Como eso también Menciona Y De un amor No correspondido Y ya está Como cansada De buscar Más Y está como Un poquito Desilusionada También Eso también Tiene lo trágico En esa canción Pero igual Es como Es muy lindo Al final Me gusta mucho Y como Como está Como La lírica Al final Usa muchas Metáforas Y eso Como lo lindo Pero ahí también Sería muy interesante Que tal vez Como es un Wapango mexicano Si la cigarra Tiene justamente En la cultura Mexicana Un simbolismo Un significado Específico Tal vez Sería muy interesante Necesito el dato De parte de ustedes Así si me pueden Aclararlo un poco Como yo siempre digo Yo solo puedo dar Como una vista Mi vista Al final Mi perspectiva A la letra Y a la canción Pero es muy lindo Escuchar De verdad Como yo pasé Muy bien Espero que ustedes También No sé si Conocen Si está como Bueno Básicamente Muy conocida Esa canción Por varios Diferentes cantantes Como ya dije Pero esa versión Me encantó Definitivamente Y muchas gracias Por la recomendación Y también Me demoré bastante A escuchar No sé cómo Se pronuncia Su apellido Correctamente Me imagino que Bueno Linda Bronstadt Puede ser Ya bueno Entonces Espero que también A ustedes Les ha gustado Escuchar la canción Junto conmigo Y mis pensamientos Sobre la letra Y si ustedes Tienen como Una interpretación Propia O tal vez Está como Vinculado Con un mito Conocido Popular Eso también Sería muy interesante Que me puedan dar El dato Y conversar Un poquito Sobre eso En los comentarios Y bueno Sería También Sería muy agradecida Si me pueden Regalar un like Y suscribir A este canal Y activar También la notificación Para no perder Ninguna novedad Aquí Y compartir Los videos Con sus seres Queridos Y revisar El contenido Que tengo En las otras Serias sociales Sería muy Muy lindo Así que Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Y bueno Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Chao